¿Estás cansado de no poder tener los mejores jugadores de FIFA Ultimate Team? Pues eso se ha terminado porque con FIFA Coins Bowie podrás tener los mejores jugadores de todo Ultimate Team Entra en la descripción y tendrás todos los datos necesarios para comprar monedas Un vídeo informativo y un código de descuento de 8% más de monedas en tu compra Visita fifacoinsbowie.com No te arrepentirás Baratas y fiables Muy buenas a todos jugaderos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Esta vez es un tutorial de cómo subir vídeos a YouTube en 1080p Con tu Playstation 4 Lo he preguntado por Twitter y os ha parecido bien, ¿no? O que haga el tutorial y bueno Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener claramente una Playstation 4 Y una cuenta de Facebook y una cuenta de YouTube, está claro, ¿no? Es muy fácil, es un poco engorroso, la verdad es complejo el tutorial La forma de subir los vídeos, pero Al final lo he recompensado porque tenemos nuestro vídeo en YouTube en buena calidad Y la verdad es que merece la pena Yo todos los vídeos que he subido de Playstation 4 hasta ahora Han sido de esta manera Hasta que me compré la capturadora que ya tengo desde hace una semana Un par de semanas Bien, pulsamos el botón Share, ¿vale? El botón de compartir Nos va a llevar a nuestra carpeta que tenemos en nuestras jugadas guardadas Nuestras mejores jugadas que tenemos Algún colazo Hasta ahí llegáis, ¿no? Hasta ahí sabéis hacerlo, ¿no? El botón Share es para capturar los últimos 15 minutos de juego que hemos jugado, ¿no? Pues bien, una vez ahí nos metemos en lo que queremos subir y le damos a editar, ¿vale? Para coger un trozo en concreto Si queréis subir todos los 15 minutos, o sea, ese tiempo, pues también se puede, ¿no? Yo suelo subir, pues alguna jugada o algún gol que me ha gustado y tal Lo que tenéis que hacer es, por ejemplo, cuando veáis aquí Le dais a la X, iniciar aquí Y hasta el trozo que queréis subir, ¿no? O sea, la jugada que queréis subir Veis que ya va en intervalos de 10 segundos Le dais otra vez a la X, terminar aquí Y le dais a recortar y ya tenéis vuestro click recortado, ¿no? El click que vosotros queráis Un gol o una jugada o algún bug que hayáis visto en cualquier juego No tiene por qué estar en FIFA Cualquier cosa Aquí en nombre vais a poner, pues, lo que trata el click, ¿no? Bueno, yo he capturado un gol de Balotelli De penalti, el gol que marqué, que ya lo visteis en el vídeo anterior De Panenka, ¿vale? Lo pongo aquí, golazo de Balotelli A, L, E, Balotelli Dos L's y Balotelli Y me bajo abajo del todo y le doy a compartir Ya, yo tengo cuenta de Facebook Es lo importante, tenéis que tener una cuenta de Facebook creada Y sincronizada con la Playstation 4 Algún aquí me ha dado de error No sé por qué A ver por qué me ha dado de error Doy otra vez Bueno, ya está subiendo, ¿no? Ya está subiendo el vídeo Según la conexión que tengáis Pues así oirá más lento, más rápido A mí me suele ir más lento Porque tengo una conexión de chinos Entonces me... Tengo un de subida No llega ni a un mega Y me va súper lento Pues nada, yo voy a cancelarlo, ¿vale, chicos? Puesto que yo ya lo he subido Y no lo voy a subir de nuevo Pues nada, esto hasta aquí La parte de la consola Vamos a ver ahora la parte del ordenador Una vez que esté subido a un Facebook Como la podemos descargar a nuestro ordenador En 1080 Y luego ya editarlo Y subirlo a YouTube, ¿no? Pues vamos allá, chicos Espero que lo hayáis entendido bien Cualquier duda en los comentarios Y la resuelvo fácil Vamos a la parte del ordenador Bueno, chicos Pues como veis Ya estamos en mi Facebook, ¿no? Pues vamos a... Vamos a nuestro usuario ¿Veis? Vamos a nuestro usuario ¿Vale? A... A nuestro perfil Ahí está mi mujer y mi niña Bajo un poco Aquí, ¿veis? Este es el vídeo que yo subí, ¿no? El que os he dicho antes Pues bien Es muy importante, chicos Bueno, pulsáis aquí En el enlace Es muy importante Que pongáis el vídeo en público Lo voy a parar Bueno, está parado Eh... Yo siempre suelo darle aquí HD No sé si tendrá que ver algo Pero siempre... Ay... Siempre suelo darle en HD Entonces vosotros tenéis que hacer ahora Mira aquí Donde pone público Eh... Normalmente te pondrá amigo Según... Según la... Según como tú lo tengas puesto En tu perfil, ¿no? Yo siempre lo tengo puesto Solo para que lo veas mi amigo Entonces para que yo pueda escoger el vídeo Y descargarlo Tienes que ponerlo en público Pinchas en esta pestañita de aquí Y lo pones en público, ¿no? Ya está en público Ya lo puedes coger Entonces, ahora hacemos esto Ya tengo aquí... Tener Explorer abierto Con la página que nos hace falta Que os voy a dejar en la descripción Bueno Descogemos el enlace, ¿vale? Botón derecho Copiar Y nos vamos al Explorer Bueno, yo lo otro también lo podía hacer aquí Había otra pestañita aquí Poner la página Pero bueno, a mí me... No sé por qué En Chrome Pues a veces me falla, ¿no? Sin embargo, en Explorer nunca me falla Yo ya lo tengo aquí abierto Esta página lo voy a dejar en la descripción Pues aquí en este recuadrito, ¿vale? Vamos a poner el link Botón derecho Pegar ¿Vale? Y aquí Muy importante, chicos Muy importante En Select Format En Selección de Formato Vamos a pinchar esta pestañita Y vamos a ponerlo en Full HD 1080p Vamos a pulsar Download Download Pulsamos Download 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 Cojones No me salía Pulsamos Download Y aquí tenemos Download This Video, ¿vale? Descargar nuestro vídeo Entonces pulsamos ahí Y automáticamente Se nos va a abrir una ventanita aquí Donde va a poner Abrir, guardar, cancelar Yo os aconsejo que pulséis Esta pestañita que hay aquí Guardar como Y ya tengáis vuestra A ver ¿Veis? Yo todo lo tengo aquí guardado, ¿no? Vuestra pestañita De cómo tenéis que guardar las cosas Y tal Donde lo queréis guardar En C Una carpeta que hayáis creado Eso ya vosotros Lo veis ¿Veis? Que está en MP4 El archivo Pues bien Pues ponemos ahora No sé Ponemos golazo, ¿no? Golazo de Balotelli Para que a la hora de buscarlo Pues no se nos dé No nos dé mucha complicación Luego tenemos ahí Unas 20.000 números Y no sabemos cuál es Cuál es un vídeo O cuál es otro Entonces Desde aquí Es más fácil poner Golazo de Balotelli Y le damos a guardar Automáticamente el vídeo ¿Veis? Como veis Aquí la descarga de golazo de Balotelli Ya se completó Como veis Era un vídeo cortito Entonces se ha descargado rápido Abrimos la carpeta Y vemos que el golazo de Balotelli Está aquí, ¿veis? Ya tenemos aquí El golazo de Balotelli Que hemos descargado ¿Veis? Perdón, uy Se escucha muy fuerte Bueno Lo corto que Se escucha mucho folladero Pues Entonces chicos Hasta ahí ya todo bien, ¿no? Todo correcto Y yo que me alegro La verdad es que es muy fácil Y muy sencillo La verdad Y entonces una vez que ya tengáis Vuestro vídeo aquí Pues nada más que editarlo Yo lo suelo editar con Camtasia ¿Veis? Esto es lo que he editado Anteriormente de la consola Importo mi vídeo hacia aquí Youtuber Mi FA14 Mi FA14 Fotillo recortes No, aquí no Perdón Aquí Y veis Aquí pues tiene Balotelli Aquí ¿Veis? Aquí Balotelli Le dais a Corazos de Balotelli Y lo metéis aquí ¿Veis? Y lo podéis editar perfectamente Ahí lo tenéis ¿Veis? Venís aquí Yo es que utilizo el Camtasia Porque me va muy bien Chicos No sé que El problema que utilizaréis vosotros Pero a mí el Camtasia Studio 8 Me va muy bien Es con el que yo he editado En mis vídeos ¿Veis? Como lo tengo puesto en 1080 Pues entonces tengo que agrandar Un poquillo hacia aquí Si lo ponéis en 720 Pues no tendréis problema Yo lo tengo Como tengo este Anterior clip Lo tengo puesto en 1080 Pues entonces Este Automáticamente se viene en 1080 Lo agrando Y ya está ¿Listo? ¿Veis? Como se ve todo correctamente Pues una vez Una vez que lo subes a Youtube Se va a ver De... Hablando mal y claro Mal y pronto Perdón Se va a ver de puta madre Podéis ver o gearlo Los vídeos que tengo anteriormente Todos los vídeos que tengo De Playstation 4 De mi canal Son grabados Y capturados Con 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 la capturadora Interna de Playstation 4 O sea que Da muy buena calidad Chicos Da muy buena calidad ¿Veis aquí? Youtube Me voy a ir a mi canal A ver Mi gestor de vídeos Gestor de vídeos Y por ejemplo Vamos a pinchar Este ¿No? Esta cual build La he La he capturado Con Como os he dicho Vamos a quitarle un poquito De voz Aquí Damos un poco De voz Lo ponemos ¿Veis? En 720p HD Y se va a ver Se va a ver muy bien Chicos Se va a ver muy bien Ahí veis Como se está viendo El vídeo De muy buena calidad La capturadora Interna de Playstation 4 Y nada chicos Hasta aquí el tutorial Espero que os haya servido La verdad es que Es muy fácil Y muy sencillo Todos los pasos a seguir Muy importante Lo que os he dicho Claro De Playstation 4 Tener una cuenta de Facebook Y tener una cuenta de Youtube Para llevar a cabo Nuestro propósito Que es tener el vídeo Como yo lo tengo ahora mismo Colgado en Youtube ¿No? Y nada chicos Hasta aquí Y os voy a decir una cosita Os hago ese tutorial Porque me lo habéis pedido Y también porque voy a hacer Una serie Muy atentos al canal Que voy a necesitar Vuestra ayuda Voy a estar muy pendientes Chicos Porque voy a necesitar Vuestra ayuda Con este tipo de vídeos Ya sabéis como subirlo ¿No? Pues ahora Muy pendientes A los próximos vídeos Porque os va a molar La idea que tengo entre manos Claro chicos Aquí estáis viendo Estamos a punto De llegar a 5000 A ver si conseguimos llegar Antes de que acabe Enero ¿No? Que no todavía va a un mes Yo creo que Podemos llegar bien Bueno chicos Me despido Espero que os haya gustado Un saludo Me despido Hasta la próxima Que viva el fútbol Todo eso Y hasta la próxima Termináis a tener Todos los datos En la descripción La página Donde tenéis que entrar Y todo Por ejemplo Esta página Y todo Lo vais a tener en la descripción Un saludo Dejad vuestro like Sus ayudados Si os ha servido De ayuda este vídeo Y nada Que viva el fútbol Y lo que siempre digo Sed felices Hasta la próxima Chao